Así como sabes cómo va a ser tu muerte, ¿sabes cómo puede ser una posible vida posterior? Sí, tú sigues en un universo paralelo, yo siempre lo explico así, yo no soy la única médium en el mundo, hay muchos, y cada vez hay más, porque los niños de la nueva generación todos son médium. De hecho, entre paréntesis, tú has dicho que tu hijo tiene los dones. Sí. ¿Cómo es eso para ti? ¿No es muy grato? Es bacano. ¿O sí? Es bacano, pero no que se dedique a esto. ¿Pero él quiere dedicarse a esto, por ejemplo? No. Yo feliz. Así que está relajado. No, yo digo que tenga vida, que tenga vida porque va a seguir viendo cosas, escuchando cosas, pero dedicarse a esto es muy heavy. Muy heavy. ¿Por la exposición mediática? Y por la energía que gasta ahí. O sea, mucha. No es lo mismo un niño médium que ve a un niño médium que ve y canaliza y habla. Es distinto. Otra energía. Pero él lo lleva bien. Súper bien. Súper bien. Y lo entiende perfecto. Súper bien. Súper, súper bien. Y lo que nos vamos a ese lugar, nos encontramos con todos los que queremos y tenemos el pasillo libre para venir a ver a los nuestros, las veces que queramos. Siempre, siempre, siempre está la conexión. Nunca nos vamos. Nunca. No hay un cielo con angelitos. No. Hay un lugar donde uno llega, que es donde está el maestro, que pasa cuenta y te dice, esto hiciste, esto no, esto no, esto no, esto no. Ya ves, te va a poner un 6-5. Ya, ándate. Y uno vuelve acá y sigue con su familia. ¿Y si te saques el 3-9 te va a ir? Sí, te sacaste un 3-9, aunque le roguís que te suba una décima, no. Pero la mayoría de las cosas que tú haces malas acá, las pagas acá. De hecho, hay gente que ha sido muy mala en vida, muy mala en vida, muy, muy, muy mala y no mueren nunca. Y cuando mueren, mueren de enfermedades súper terribles, cáncer, lepra, sufrimiento, solos. ¿Verdad? Ahí está la mitad del pago. Por eso hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Es súper fácil, es gratis.